¡Familia, vamos a darle la bienvenida al licenciado Heriman que está aquí con nosotras de Heriman TV! ¡Mister Heriman TV! ¡Saludos, saludos! ¿La gente? ¿Cómo están? ¡Oh bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Hoy vamos a estar hablando sobre un caso que cuando vi las noticias hace dos o tres días me rompe el corazón un poquito, independientemente de la realidad del asunto. ¿Y a qué me refiero? Es el caso de estos tres individuos que habían metido preso, lo habían convicto, lo habían puesto, creo que era por una sentencia de 292 años en el 92. Que alguien aparentemente la violó, la mató y a los hijos también. ¡Qué horrible! Que está exacto, que eso es horrible. El problema es que ellos, salió una ley en el 2015 para las pruebas de ADN. ¿Qué pasa? Ellos salieron cuando se salió, hacerlo de nuevo juicio. Esta ley lo que dice, estoy hablando en cosas generales, pues si no los aburro, y hay muchos detalles que si las reglas 192, 188, vamos al macro. Si no me equivoco hubo una celebración porque ellos salieron. Salieron. Llevan dos años, o dos años o casi dos años fuera, que es lo que me rompe el corazón. En el 2015 si eso fuera, creo que fue de las últimas cosas que hizo antes de salir. Y cuando tú tienes evidencia que no estaba disponible en el momento del juicio, y que eso pudo haber impactado la decisión del caso, pues entonces se celebra un nuevo juicio con esa evidencia para ver si en efecto, pues... Que si no me equivoco, fue la evidencia del DNI. Del DNI, exacto. Que ahí es que entonces salía el fiscal diciendo en la prensa, que no sea material genético de ellos, no significa que no lo hicieron. Significa que simplemente ese material es de otra persona. Correcto. Igualmente, si tú tienes material genético que está allí de la persona, tampoco implica que él lo hizo, porque eso puede ser que estuvo en la escena, pero no necesariamente en el momento, y que fue el que lo hizo. Pues ese material que se encontró, se determinó que no era de ellos. Caramba, lo menos que se merecen es que vayan a un nuevo juicio. Eso no significa que son inocentes, aunque la mayor parte de las personas creen eso. Sabemos que el 3 al 4% mínimo de las personas que están en la cárcel son inocentes de lo que han hecho. Y como yo mencioné anteriormente aquí una vez, yo conocí una persona que salió de la cárcel después de 10 años. Y lo que él me dijo fue, a lo mejor han matado gente, pero no los metieron presos por el crimen que hicieron. Porque así que se fabrican los casos, y sabemos que se fabrican los casos. ¿Cómo tú no le vas a dar una oportunidad? Pues a mí lo que me da pena es que después de que estás en la calle dos años, ahora te tienes que, ya te fueron y te buscaron presos. El tribunal apelativo es un panel de tres jueces que determina lo que vaya a determinar. Dos determinaron que tenía que ir, que tenía que ir para adentro, porque entre otras cosas, que una prueba de DNA no cambia la veracidad o la credibilidad de un testimonio. Eso está, ¿verdad? Porque están usando casos, que yo tendría que ver qué casos es lo que usaron, para ver si ese caso está relacionado totalmente con lo que está pasando. Porque muchas veces se ponen a citar casos, y cuando tú vas a los hechos, el caso es muy diferente a lo que está pasando. Y eso es una violación ética crasa, que pasa muchas veces. Y yo la he vivido con mi poca experiencia, que me ponen un caso, y cuando yo voy al caso digo, mira, esto es una violación ética. Se me brincan encima, y tengo que ir entonces a donde otro juez, a poder ganar el caso, o que se desestime por los procedimientos, porque ellos no incumplen. Cuando tú levantas cosas éticas y las están violando, ellos se encargan de que el caso se caiga. Para que no, ¿verdad? Ellos no caigan en problemas éticos. Así que, uno de los jueces emitió una opinión disidente. Y es importante recalcar esto, porque en muchos casos importantes, la opinión que de verdad ha creado, aunque no crea derecho, no crea jurisprudencia, pero es la que se ha usado eventualmente en años posteriores, son las disidentes. Para que un juez quiera emitir una opinión disidente, que no está obligado a hacerla. ¿Qué significa eso? Disidente significa, ok, una opinión disidente. Yo soy la minoría, yo voté en contra. Y yo soy minoría, por lo tanto, se escribe la sentencia, y yo voy a explicar por qué yo estoy en contra de la sentencia. Ok. Y una de las cosas que dice ese juez es, pero ve acá, vamos ahora a perpetuar, vamos a estar toda la vida sin estar seguros si ellos lo hicieron o no. O sea, ¿qué clase de justicia es esa? ¿Por qué tú le vas a denegar un nuevo juicio? O sea, pueden ir presos de nuevo. Es más, si vas a hablarme de lo que le cuesta el gobierno, le cuesta más esta pelea. Llevan ya dos años en esta pelea y ahora es que vienen a determinar el panel del tribunal operativo, vayan para adentro. Tú me dices a mí, esto es calle lógica, si tú eres el jurado. Y a ti te dicen, ok, este dijo tal cosa, este dijo tal cosa. Sabemos que mienten todos los días los testigos, pero vamos a poner, le creo a esta gente. Y de repente dicen, ah, pero estos pelitos que hay aquí, la evidencia que tenemos, no es de ellos. Tú no eres juez, tú no eres abogado. Eso nos ayudaría a que dos o tres se viraran y dijeran, oye, esto es más allá de dudas razonables. Esto no es preponderancia de la prueba, no es un caso civil. Esto es un caso criminal. Así que a mí me parece una barbaridad esto. La consecuencia de que ellos ahora vuelvan a la cárcel es definitivo y tendrán alguna vez en su vida alguna otra oportunidad. Sí, no, definitivamente. Ahora hay dos opciones. Pueden hacer una reconsideración, una moción de reconsideración y que el panel reconsidere. O pueden entonces ir con Celsiorari a el Supremo. Y el Supremo determinará qué es lo que va a hacer. Dijeron en la prensa que no quisieron comentar sobre eso y que bueno, no deben comentar sobre eso, porque es una estrategia. Usualmente, a mi juicio, debes usar todos los pasos. Yo reconsideraría y después iría a Celsiorari para no perder un paso, pero eso depende de la estrategia y de muchas otras cosas. Este... Habría que averiguar qué es lo que yo haría, que no me dio tiempo antes de llegar aquí. Eh... Tengo los nombres de los jueces. Y yo rápido lo que haría es lo siguiente, ¿verdad? Porque esto se lo comparto a ustedes. Eh... ¿Quiénes son ellos? ¿Quién los nombró? ¿En qué año los nombraron? ¿Quién los confirmó? ¿Qué han hecho antes de ser jueces? Y ahí tú vas viendo un tracto de cómo piensa el juez o la jueza, y la posible determinación, porque a mí esto me huele a política. Qué triste. Sí, así que este... Ese es el tema. Ese es el tema. Cuando yo vi eso, me vienen a ganar de llorar. ¿Llegaron ese nuevo juicio? Lo denegaron. ¿Llegaron? Ya están presos. Ya están presos. Después de que llevaban ya alrededor de dos años este... Fuera. Y... La realidad es que... Es triste porque... ¿Cómo tú no le vas a dar una oportunidad? Ellos... Como dije lo del testimonio. ¿Cómo se nos va a cambiar el testimonio? Pues claro que sí. Mira, deja que ocurra el nuevo juicio. Y que se termine con la nueva evidencia. Para eso se hizo la ley de 2015. ¿Eh? Se están enfocando en unas cosas que... A mí me parece político todo esto. Pues acuérdate que cada vez que eso... Que pierde... Pierde la secretaria de justicia. Pierde el sistema de justicia. Entonces pues... Automáticamente cuando esto ocurrió... La... La... La secretaria de justicia de Wanda Vázquez... Rápido puso en su cuenta de Twitter. Este... ¿Verdad? Porque ella es así... Le gusta la... La prensa y los medios. Y hace relaciones públicas. Dice... Orden de arresto contra los convictos de los asesinatos de Trujillo Alto. Prevalece la justicia para esas víctimas. Como resultado de un recurso erradicado por el departamento de justicia y procurador general. Escribió la secretaria de justicia de Wanda Vázquez en su cuenta de Twitter. Yo la busqué, lo corroboré que es cierto. Este... Así que... Acuérdate que... Esto es política. La justicia no existe. La razón por la cual a mí no... Yo trabajo todos los días para dejar de ser abogado. Por lo menos ir a litigar es porque entrar en tribunales es como ir al infierno. Bregar con víboras. Y a ver si sales vivo o sin que te muerdan. ¿Sabes? Esto es política. Esto es... Corrupción. Los jueces que hacen... Los jueces que hacen... Los jueces que hacen... Los jueces que hacen el buen trabajo. Muchas veces no lo renominan. La fiscalía tiene el poder de ir a que no te renueven contrato. O sea... ¿Dónde está la justicia? Y esto pasa a nivel criminal y a nivel civil. Pueden estar cinco años presos, seis años presos. Esperando que... Que hagan una transcripción. Esperando que... Que algo pase. A lo mejor ni los mismos jueces saben dónde está ese convicto. No le llegan las notificaciones a la cárcel porque no saben dónde está. Se les olvidó. O lo movieron. Los mismos agentes no saben dónde están. Me ha pasado. O sea... No hay justicia. Y esa es la realidad. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De que no nos fabriquen un caso ni nada de eso. Pero... Y no me hablo a mí solamente. Digo a todo el mundo, ¿verdad? Pero... Los testigos mienten todos los días. Y si tú hay una prueba de ADN que te está exculpando. Es tu deber moral. Ético. Mira. Vamos a ver el nuevo juicio. Bueno, esperemos que... Que se pueda... Usar la evidencia y que... Que no termine esto en un ruedo político. Y... Que la justicia sea justicia. Eh... De todo lo que has dicho. Estoy de acuerdo. Ojalá que eso pase. Que la justicia. Eso no existe. Eso... Te lo garantizo. Te lo garantizo. No es la esperanza de todos los seres humanos en este país. ¿Tienen una actividad este fin de semana? Ay, gracias. Sí. Lo que pasa es que... Tenemos una clínica... Eh... Para niños quemados. Todos los años hacemos de 4 a 6 clínicas. Para una organización que yo pertenezco. Y... Este sábado... A las 8 o 9 de la mañana. Es a las 9. Pero... De 8 a 4. De 8 a 4. Pero lleguen un poquito antes por si acaso. Si eres... Tienes un niño o conoces a un niño que tenga quemadura. Que tenga problemas de labio leporino, espina bífida. Eh... Y hasta que... Y aunque no es de ortopedia. Si tienes alguna cuestión de ortopedia. Problemas en la mano. Pasen por allá. Lo único que se requiere es... Que... Tenga tu seguro social. Tu certificado de nacimiento. Y... Pues... Que aparezcas por allá. Y nosotros te vamos a ayudar a llenar los papeles correspondientes. Para que entonces te procesen. Te evalúen. Y de ser necesario. Si te tienen que llevar a Estados Unidos. Porque es algo más complejo de lo que podemos hacer acá. Así se hará. Es un tratamiento bien costoso. Pero no tiene costo para el paciente. O para el niño. Y para mayor información. O si quieren salir de dudas. De si el muchacho cualificó o no. Pueden llamar al 787-949-6495. 949-6495. Y... Hablan con la persona. Se llama José Seguí. Y... Pues él les atenderá. Y les dirá que hacer. Porque tenemos muchos niños quemados. Que no conocen de los procedimientos. No están yendo. Ha disminuido la cantidad de niños. Y sabemos que están en la calle. Y necesitan... De ese tratamiento. Así que convítense en un centro de referido. Y refiéranos a los muchachos. Porque los vamos a atender con mucho cariño. Muy bien. Y el que tenga más dudas. También puede escribirle al licenciado. En arroba HellimanTV. HellimanTV. Ahí le puede escribir. Y... Que sea todo un éxito de la actividad. Este fin de semana. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno señores. Este fue el Brunch de Prime 96. Si. Going back. Chau. No sé. Y ahora. aż